Comunidad antes de iniciar el video quiero invitarlos de manera muy querida y respetuosa a que nos apoyen patrocinando al canal. Por tan solo 1 dólar mensual o 900 pesos chilenos ustedes podrán apoyar mi trabajo y al periodismo independiente. Con su apoyo podré mejorar nuestro equipo de trabajo y traerles videos de mejor calidad. Comunidad Aselsan es una de las compañías de defensa más prestigiosas de Turquía. Se ha convertido en un expositor destacado en Expo Naval 2024, evento que se llevará a cabo del 3 al 6 de diciembre en terminal de pasajeros Puerto Valparaíso, en Chile. Evento que reúne a la industria naval y marítima de todo el mundo. Aselsan es una empresa turca especializada en tecnología de defensa y sistemas electrónicos. Se ha ganado una sólida reputación por su experiencia en diseño y fabricación de sistemas avanzados para aplicaciones militares y de seguridad. La compañía es experta en áreas como comunicaciones, radares, sistemas de armas, electrónica de defensa y más. Aselsan en Expo Naval 2024 llevará muchísimo armamento para el deleite de los chilenos y, obviamente, para el interés de armadas del mundo, así como de ejércitos. Por ejemplo, Aselsan exhibirá su sistema de armas controlado a distancia STAMP-2. Esta torre puede integrar ametralladoras de 7 y 12 milímetros, así como lanzagranadas de 40 milímetros. El sistema utiliza un conjunto de cámaras térmicas y un telemetro láser para detectar y reconocer objetivos que no son visibles a simple vista. El STAMP-2 es capaz de rastrear automáticamente blancos y realizar cálculos balísticos para lograr disparos precisos y certeros. Además, su torreta estabilizadora permite mantener la línea de visión del arma en el objetivo en todo momento. Se opera de manera remota mediante un control remoto, brindando de esta manera protección al artillero contra fuego enemigo. Aselsan también mostrará sus sistemas de búsqueda y rastreo de infrarrojos y electro-opticos de reconocimiento y vigilancia CI. Estos sistemas están diseñados para uso en lanchas rápidas, patrulleras marítimas y guardacostas. Finalmente, Aselsan llevará a Chile el sistema de contramedidas acústicas y señuelos SOCA, los cuales pueden adaptarse a cualquier tipo de plataforma naval. Proporciona una efectiva capacidad de defensa contra ataques con torpedos acústicos, tanto de submarinos como de unidades de superficie. Comunidad, la participación de Aselsan en Expo Naval 2024 representa una oportunidad para mostrar sus innovaciones tecnológicas y fortalecer la colaboración con la comunidad naval y marítima de América Latina. Un evento emocionante para los entusiastas de la defensa y seguridad. Pues muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.